Hola, hola mi gente bella de YouTube, bienvenidos a una receta más. Hoy les traigo un rico desayuno, les traigo crepas, como preparar crepas, son muy muy ricas, económicas y súper súper fácil. Lo que vamos a necesitar es una taza y un cuarto, estoy utilizando de esta clase de harina, pueden utilizar la de su preferencia, dos cucharadas de mantequilla, igual estoy utilizando esta marca, dos huevos, dos cucharadas de azúcar y una pizquita, pizquita de sal un poquito, una taza de leche y una cucharada de vainilla. Eso es la mezcla que vamos a hacer ahorita. Voy a estar utilizando un colador para colar lo que es la harina y el azúcar. Ya que tenemos la harina colada, vamos a igual la pizquita de sal y el azúcar, vamos a cernir, vamos a incorporar los huevos, también lo que es la mantequilla, la leche y la cucharadita de vainilla, o pueden hacer a su tanteo. Vamos a mezclar todo, a que estén, a tratar de que no queden grumos. Ya que tenemos una consistencia así, que tratar de que no deshacerle todos los grumos, pero yo para asegurarme, miren como se mira la mezcla, para asegurarme lo que hago es colarlo, colarlo más, porque lo que no queremos es tener grumitos. Esta mezcla es como para unos, de unos, como unos 7 a 8, a 8 crepas, así como para mí está perfecto, para mi esposo y mis hijos. Bueno, ya que terminamos de colar la mezcla, vamos a llevar esto a la refri por unos 15 a 20 minutos, para empezar a hacer lo que es este, el relleno de las crepas. Bueno, para el relleno vamos a estar ocupando este, queso crema, estoy usando la marca Philadelphia, vamos a ocupar la mitad, voy a estar ocupando también la mitad o, depende este, cuántos, cuántas crepas hagan, pero yo voy a estar utilizando como un poquito menos de la mitad de, de leche condensada, también este, vamos a ponerle un poquito de whipped cream, estoy usando de esta, y la fruta que ustedes quieran, yo aquí tengo este, tengo raspberries, tengo blackberries y fresas, duraznos, es la fruta de su preferencia. Bueno, vamos a poner lo que es el queso crema, de preferencia que el queso crema esté, este, afuera por unas 4 horas de la refri, solo que a mí se me olvidó sacarlo, ahorita está, está un poquito frío. Les digo que voy a usar un poquito menos de la mitad. Bueno, ya que tenemos mezclado lo que es este, el queso crema y la leche condensada, vamos a usar un poquito de, de whipped cream. Esto es para el relleno, queda súper, súper rico. Vamos a incorporar todo, a mezclar todo. Bueno, ya que tenemos este, mezclado bien los tres ingredientes, a tratar igual que no hagan grumos, va a quedar un, una consistencia así. También se me olvidaba, podemos hacer el relleno también de Nutella, o el relleno que ustedes quieran, pero ahorita les voy a presentar estos dos. Bueno, aquí ya tengo lo que es este, las fresas, las tengo así, le di el corte así, o pueden hacerlo más picaditos. El corte que ustedes quieran, yo lo, lo voy a hacer así. Bueno, vamos a empezar a hacerlo, vamos a, a ocupar un poquito de mantequilla. Y aquí tengo lo que es la mezcla. Lo vamos a, a esparcir todo. Mami. ¿Qué mi amor? Uy, no se mire que como, zurda al fin. No pueden ver bien lo que hago. Bueno, así lo vamos a dejar por unos cuarenta segundos, para luego darle vuelta. Vamos a ver si ya está para darle vuelta, miren. Como unos cuarenta segundos. O ustedes tienen que ver ahí si ya, si ya despega. Esta, cacerolita como yo le digo, sartén, yo la uso especialmente para hacer pancakes o crepas. Vamos a esperar este, unos treinta segundos más. Aquí ya tengo dos hechas ya. Miren, así quedan. Las crepas tienen que ser, pues como unas, no sé, unas cuatro o cinco veces más delgaditas que, que lo que es el pancake. Bueno, miren, como en ambos lados ya está así doradito. Ya lo sacamos así y vamos a hacer otro. Tuvo que cambiarse de posición la que está grabando, porque estos son problemas de gente zurda. Bueno, mío, es mi problema, porque si ella se puso del otro lado, no, no se mira como riego la mezcla, porque tapo todo. Vamos a esperar unos cuarenta segundos. Vamos a empezar a ponerle relleno, a decorarlo. Pueden ponerle a lo que es todo o solo la mitad, como ustedes quieran. Yo le pongo así. Ya luego le pongo lo que es este, fresas, durazno. Y así, como les digo, la fruta que ustedes quieran. También a veces le pongo kiwi, pero hoy no, no tengo kiwi. Y lo que vamos a hacer es, vamos a doblarlo. Lo vamos a doblar. Este ya es una crepa, ya, ya está la crepa. Ese es con, con este, lo que es este, la mezcla que les hice aquí. Ahora le voy a hacer uno de Nutella. Aquí mismo. Vamos a agarrar Nutella. Nutella queda súper, súper rico. Igual, vamos a ponerle frutita. Lo cerramos así. Yo lo que hago, miren, este se está abriendo porque le puse mucha, mucha fruta. Entonces lo doblamos así. Yo lo que hago a mis niños, este, se los hago así como, como en pedacitos porque ellos no pueden así metérselos de un solo así. Entonces, este, a ellos se los hago en pedacitos como tortillitas. Voy a estar haciendo otro. Ponerle un poquito nomás de Whip Rim. Nomás para, como presentación. Y le vamos a poner un poquito de lo que es este, este chocolate. Heart cheese. La otra vez me, no me salió así bien delgadito. Me salió súper grueso. Y así está este súper rico y económico, fácil desayuno. A mis hijos, a mis esposos, les súper, súper encanta. Este, así es que aquí les dejo esta receta. Espero, este, sea de su agrado, les guste, la preparen. Y si fue así, regálenme un like, comenten. Si no se han suscrito, suscríbanse por favor. Y nos vemos en un próximo videíto. Que Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!